Gracias, gracias. Bienvenida al stand de, como dijiste bien, de Yondiri Pla. Y como siempre, como toda la propuesta, traemos valor. Lo que buscamos es mostrar el valor a los clientes, mostrar el ecosistema conectado. O sea, hoy todas las máquinas que estamos mostrando acá, incluso los tractores más chiquitos, que fue la novedad lanzada al principio de este año, son conectados a nuestro centro de operaciones. Y desde ahí poder ayudar con esos datos que generan las máquinas, ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones agronómicas. Entonces, bueno, lo que buscamos acá, de la mano de nuestra red de concesionarios, vinimos con 14 concesionarios, nuevamente, un stand sin techo, pero similar al Despo Agro, en el look and feel, y con la misma propuesta. La propuesta de siempre trabajar del lado del cliente, buscar dónde podemos agregar valor en ese trabajo conjunto, entre la red, la marca y el cliente. Y bueno, siempre apalancado por la tecnología, por la agricultura digital, que cada vez se acelera más, más y más. En esta primera jornada, ¿cómo ha notado la afluencia de gente en particular? Y en los últimos meses, a partir de la coyuntura, ¿qué es lo que el productor está demandando? Mirá, el año creo que lo vamos viviendo por trimestres. El primero fue un trimestre muy a la expectativa de los primeros pasos del gobierno, que se movió muy lento. Creo que en el segundo trimestre, la feria, la Expo Agro, fue un gran dinamizador. Y ahora, con la campaña terminada, siempre la fecha de esta feria agroactiva, que es buena, creo que va a ser otro dinamizador de este próximo trimestre, en cuanto a los movimientos del mercado y consulta de los clientes. Así que, por ese lado, me da una buena expectativa. Creo que hay buena financiación, que en los últimos meses, la tasa de interés se fue acomodando hacia abajo, en pesos, apareció financiamiento en dólares, y hoy los bancos están activos y ofreciendo y prestando, volviendo a su rol tradicional, ¿no? De prestarle a quien produce. Eso es muy importante. Y creo que eso también va a ser un buen efecto para dinamizar los negocios durante la feria. Con relación a la plataforma, hace ya bastante tiempo, cuando se hizo el lanzamiento oportuno, todos planteábamos el productor argentino, es un productor de avanzada por naturaliza. ¿Cómo fue la adaptación a lo largo de estos años? Esto es un viaje que no tiene ni principio ni fin, ¿no? Tiene velocidad y cada uno se mueve a la velocidad que quiere moverse. Entonces, siempre yo, cuando hablamos con productores, con contratistas, con los diferentes actores del agro, digo, acá hay una solución para todos, todos se pueden subir a este viaje, no importa en qué momento del camino se suban, siempre hay una posibilidad de ayudarlos, porque la peor gestión es la que no se hace. Entonces, si uno quiere moverse más rápido, lo puede hacer, siempre estamos dispuestos a ayudarlos y acompañarlos, y en este camino ya tenemos conectados más de 11 millones de hectáreas, 7.500 equipos, tenemos 18 centros de soluciones conectadas en que cubrimos todo el país, y nosotros en este viaje también fuimos creando capacidades dentro de la marca y dentro de los concesionarios que antes no teníamos. Hoy tenemos muchos más agrónomos que antes, ver una empresa de maquinaria con agrónomos no era muy normal, bueno, hoy tenemos muchos, y que se dedican a los datos agronómicos, no a estar atrás de las máquinas. Tenemos una lista de datos, una lista de sistemas, trabajando en nuestra red de concesionarios, rubros que antes no se relacionaban con nosotros, y bueno, entonces es parte de este viaje que estamos llevando adelante, y que los invitamos a todos a subirse, porque realmente es casi mandatorio subirse a esto para poder seguir siendo sostenible en lo que hacemos. Voy a utilizar un calificativo que resulta gracioso frente a la maquinaria, pero también en relación a otra maquinaria puede aplicarse. Hace muy pocos meses, en marzo, ustedes presentaron un tractor, y voy a decir, pequeño o más chiquito, por utilizar un calificativo. Ahora tenemos de fondo una maquinaria, pero también estamos mostrando en imágenes el tractor. Repitamos cuáles son sus características, cuál es la importancia. Bueno, estos tractores que tenemos aquí a mi derecha, también nos salen en la cámara, son las familias 5.000, los tractores de 60, 80 HP, que a partir de ahora están siendo conectados también. Entonces los tractores empiezan a reportar datos al centro de operaciones, y la semana pasada estuve en Mendoza con productores que usan mucho ese tractor, y realmente es algo que le agrega mucho valor, poder tener ese monitoreo del tractor que genere datos, controlar las tareas que se hacen de una manera más profesional, y siempre que tenemos datos y podemos medir, podemos mejorar. Entonces creo que eso es fundamental. Una más, y sé que no es específicamente su metier, pero estuvimos allí transmitiendo en vivo y fue realmente notable hace muy poquito en Las Rosas, en lo que se relaciona con Pla, dieron a conocer un crecimiento muy importante en lo que hace a la planta, y tiene que ver naturalmente con esta incorporación a Yandir. Sí, por supuesto, nosotros siempre lo que hacemos desde la compañía son visiones de muy largo plazo, y desde que invertimos en Pla en el 2018 se vino invirtiendo fuerte en la fábrica, primero en el tema calidad, y ahora hace dos años se decidió una inversión de 15 millones de dólares para duplicar la capacidad de fabricación, y eso fue lo que inauguramos hace poquito, hace un mes, y acá, a pocos kilómetros de acá. La verdad que estamos muy contentos, la fábrica está abierta a que los clientes nos vengan a visitar, ya recibimos los primeros grupos la semana pasada, y vamos a seguir recibiendo clientes. Queremos mostrar lo que hicimos, queremos mostrar lo que ofrecemos, y queremos mostrar desde Las Rosas que se pueden hacer cosas diferentes, de mucha calidad, y con estándares globales, y eso es lo que estamos haciendo en Las Rosas. Fabricio Radice, director de Ventas, gracias como siempre por este tiempo, por conversar con nosotros. Por favor, gracias, un placer recibirlos acá en casa.